A ver, ¿cuál qué dice? Mer-Casane le decís. Sí, pero amistosamente, ¿viste? Porque Mer en francés es madre. Sí. En Casane es el apellido. Perfecto. Mer-Casane. Si sos diva de cabotaje no tenés que viajar. Claro. Si sos adicta no debes discriminar a tu propia hija por lo mismo. Eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Viste que hace un tiempo atrás ella hablaba de la hija? Diciendo cosas que las dice un padre, que es el rector del rectorado del colegio de escribano, de no sé qué. De rectores. Sabiendo que ella tiene este problema, podría haber sido un poco más sensible y misericordiosa con alguien que tiene su mismo problema. Pienso yo. Pero yo soy muy caído del catre. A mí no me tenés que hacer caso. Es duro también. Liberen a Willy, digo. Liberen a Moria. Ya, me confundí, sí. No borré porque ya había empezado a escribir. Claro. Le tenés un enorme cariño. Yo le tengo un enorme cariño que se lo ha ganado ella con sus propias acciones, destratándome como actor y todas esas cosas. Pero sin rencor. Simplemente me divierte ver cómo la vida da vuelta a la taba y todos ven lo que uno veía. Por otro lado, lo que yo me pregunto es, pero también con inocencia, como todo esto, les conviene, porque yo me enteré que le hacían un análisis de sangre y tengo entendido también que la sangre, la droga en la sangre dura lo que un pedo en un canasto, digamos. No le conviene más hacer la rinoscopía, digo, porque ahí le va a dar positivo seguro.